No, 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 no me digan más, este canto venía andando, sí, 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 soy de la ciudad, este canto venía del campo, elegante. No, 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 no me digan más. Muy buenos días, amigas y amigos del kiosco Veraz. Hoy, 25 de febrero de 2018. Estamos a dos días del 27 de febrero, para cumplir 29 años, de aquel 27 de febrero de 1989, día de aquella explosión popular que la prensa superficialmente lo despachó como saqueos. Aquello realmente fue un sacudón del pueblo contra un modelo político, no solo contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino un modelo que tenía 40 años en el poder y que posteriormente tuvo una expresión militar con las rebeliones del año 1992. 27 de febrero de 1989. Tengo en mis manos el diario Últimas Noticias, con el titular Petro aporta para apresto militar. Esto parece un poema con alguna rima, pero son las decisiones del presidente de la República, aquí en los ejercicios militares, con la Fuerza Armada, con la Milicia Nacional Bolivariana y los recursos que se aprobaron para la rama militar. Médicos metidos en robo de insumos en hospitales, ese es un viejo problema. Usted metió insumos, insumos a los hospitales y por un lado este y por el otro lado pues agarran un destino que no es precisamente el que debe ser, llegar a los pacientes, a los enfermos. Argentina permitió instalación de base gringa, esto es el señor Macri. Por cierto, hoy comentaba el profesor Díaz Rangel en su columna, aquí en Últimas Noticias, la presencia del señor secretario de negocio de los Estados Unidos, Todd Robinson, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. O sea que el encargado de negocio, el más alto representante diplomático de los Estados Unidos se ha recibido en el aula magna de la UCB, de verdad que provoca una inmensa tristeza de que allí las cosas han cambiado enormemente. El país de todas las invasiones en el planeta del siglo XX, en lo que va del siglo XXI, recibido en el aula magna donde se recibió a Fidel Castro. Fue la revolución cubana siendo rector, lo recuerda el mismo Díaz Rangel, el doctor, el rector magnífico de Benanzi, donde se recibió a Pablo Neruda, a Miki Teodorakis, a Julio Cortázar. Ahora reciben al encargado de negocio de la potencia imperialista. Eso significa que las tinieblas se ciernen sobre las casas, que vence la sombra y que debería vencerla de acuerdo con la letra del himno universitario. De aquí al 5 de marzo, cuando se van a cumplir cinco años, un lustro de la siembra del comandante Chávez, nosotros vamos a dedicarnos a rendirle homenaje a nuestro comandante Invicto. Y vamos a hacerlo con la voz de sus amigos. Hoy vamos a colocar los videos de varios de esos amigos. Por cierto, hablando de videos, mucha gente me pregunta que quién hace los micros que nosotros pasamos aquí. No esto, porque estos son realmente canciones y no necesitan mayor elaboración. Pero ¿quiénes hacen los micros? Bueno, la productora de este canal, la señora María Silvia y Lili Beibar, hacen la parte audiovisual de esos micros. Y este humilde servido le hace el guión. Eso es todo. Yo hago el guión y se lo entrego y la producción se encarga de colocar eso que ustedes ven allí en pantalla. Pero hoy lo que vamos a pasar son los testimonios de los amigos de Chávez. Y esos testimonios, como son tantos los amigos del comandante en todo el mundo, vamos a irlo pasando desde este domingo hasta el 5 de marzo. Y vamos a empezar con el maestro Alirio Díaz. Les voy a interpretar una obra de un gran artista de nuestros llanos del sur de Venezuela, justamente de los llanos donde naciera nuestro presidente de la República, Hugo Chávez Frías. A él especialmente va dedicada esta pieza, que viene de esa tierra, gran tierra del indio Figueredo. Es una de las obras más bellas de arpa, que yo he hecho una traducción para guitarra sola, naturalmente con acompañamiento de cuatro. Esta es una de los aires de joropo más bellos que compuso el indio Figueredo. Esa inmensa figura de la música venezolana, que fue el indio Figueredo. Esta obra fue escrita para arpa y yo la transcribí para guitarra. O sea, pues que aquí les voy a mandar este pasaje, que se llama Los Caujaritos. ¡Gracias! 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 El maestro Alirio Díaz, viviendo el homenaje a su amigo Hugo Chávez. Por cierto, qué honor que me regaló la vida de presentar a Lirio Díaz cuando cumplió 80 años. Se le rindió un homenaje en la Asamblea Nacional, que en ese momento era presidida por William Lara. Y yo le dije a William, ¿por qué no suspendemos este homenaje al maestro, puesto que el ambiente está un poco cargado? Y William me dijo, mire Arles, el maestro hoy está cumpliendo 80 años y el homenaje es hoy. ¿Por qué? Yo le dije para suspenderlo, porque era 10 de abril del año 2002. Bueno, le hicimos el homenaje a Lirio Díaz, estuvo allí la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida entonces por el amigo Carlos Riazuelo. Eso fue el 10 de abril. Y al día siguiente fue el Carmonazo. Eso era lo que había en el ambiente. Sin embargo, nosotros le celebramos los 80 años a Don Alirio Díaz, uno de los mejores guitarristas, no de Venezuela, del mundo. Realmente un genio de la guitarra, un virtuoso de la guitarra. Y así como estamos dando el testimonio, los músicos se lo dan con sus canciones, con sus interpretaciones, de los amigos de Chávez. Vamos a traer otro amigo. Amigo de Chávez, amigo nuestro. Maestro nuestro, mejor dicho. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó ocho elecciones en cinco años. Y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Fue el único presidente en la historia de la humanidad. Y tenemos también, ganó ocho elecciones en ese lapso. Y su hijo, su discípulo, Nicolás Maduro, sigue ese camino. El presidente también es catalogado como dictador o como demonio, según las palabras del maestro Eduardo Galeano. Y en lo que lleva de mandato Nicolás Maduro, pues, se han realizado cinco elecciones y se están convocando para la sexta. Primero, la elección del 2013, ganada por Nicolás Maduro. Luego, las elecciones de la Asamblea Nacional, en el 2015, que ganó la oposición y que, inmediatamente, Nicolás Maduro la reconoció. Luego, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ganada por el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Vinieron luego dos elecciones más. La de gobernaciones, donde arrasó el Partido Socialista Unido y el polo patriótico y, posteriormente, las elecciones para las alcaldías. Así es que se hace una dictadura de acuerdo con la derecha venezolana y los imperios del mundo. Y así se construye la democracia venezolana, con elecciones. Hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco Verás, porque este coordinador está muy nervioso. Seguimos en el kiosco Verás y estábamos hablando de las elecciones que se han realizado durante el mandato del presidente Nicolás Maduro. Cinco elecciones. Y me pasaron esta revista inmediatamente, porque aquí la gente trabaja con mucha velocidad. Y el Tupa, que es el hombre que maneja la cámara, cerruchándole el piso a la productora, entregó esta revista que se llama Desafío. Ahí María Silva. Y aquí tienen ustedes la portada de estas elecciones, donde Nicolás Maduro ganó con el 50% al señor Caprile, que está aquí. A partir de entonces se han realizado cuatro elecciones, más la del presidente cinco. Viene otra elección, que es la presidencial ahora. Y cuidado, si no, también unas megas elecciones. Bueno, aquí tienen ustedes pues lo que ocurrió en aquella oportunidad y el título dice Caprile desconoce los resultados y pretende el golpe tipo sirio con el apoyo de Estados Unidos y sus lacayos. Realmente cuando no ganan, arrebatan. No sé si son como Jalisco, ese Estado no. Pero siempre lo han hecho de esa manera. Y por cierto, se está cumpliendo 100 años del primer juego del Magallanes, cuando el Magallanes saltó a la arena para este juego. Aquí hay unos caraquistas que no quieren que uno recuerde esa fecha, pero bueno, son fechas históricas y a uno no le queda más que recordar. Aquí dice, estaba leyendo un trabajo de este gran periodista deportivo, Carlos Figueroa Ruiz, en Últimas Noticias. Hace 100 años Magallanes saltó al campo por primera vez. Porque el Magallanes, su fecha de fundación es otra, pero saltó al campo en esa fecha. Aquí dice, si bien es cierto que el pasado 26 de octubre, es decir, el año pasado, se conmemoró un siglo de la fundación de los navegantes del Magallanes, este sábado 24 de febrero, se celebran los primeros 100 años. No se apuren con la música. Yo sé que ustedes son magallaneros, pero antes sus ímpetus. Se cumplen los primeros 100 años del estreno. Eso lo dice aquí Carlos Figueroa Ruiz, para que no haya confusión. La fundación fue en octubre del año pasado, aquí está una gorra del Magallanes. Le tengo que tener cuidado porque son capaces de ponerme una gorra del Caracas. Y le estamos rindiendo un homenaje al Magallanes. Si Caracas cumpleaños, también se lo rendimos. Es más, si alguien reconoció a los otros equipos, fue el magallanero mayor. Y ese magallanero mayor se llamó Hugo Chávez. Vamos a ver el equilibrio, la objetividad de un magallanero como somos todos los magallaneros con Hugo Chávez. Allí lo tienen. Felicitaciones al Magallanes, un aplauso. Y hay que felicitar también al Caracas por su capacidad para digerir arepas. Digerir arepas, pudieran ser socialistas o capitalistas, reina pepeada o lo que sea. Bueno, felicitaciones, fue un buen espectáculo. No hay quien le gane al Magallanes, al Caracas y a los tigres, los pochos y que les tire. No hay quien le gane al Magallanes. De salud te digo, a lo mejor una indigestión esta noche por las nueve arepas. Las nueve arepas rellenas de león, león ahumado, que me he comido nueve arepas, compadre. Una tras una, mira, mandé a buscar un Alcacelcer ahorita. No hay quien le gane al Magallanes, al Caracas y a los tigres, los pochos y que les tire. No hay quien le gane al Magallanes. Y a los tigres, los pochos y que les tire. No, no, no me digas más. No hay quien le gane al Magallanes. Por cierto, nosotros aquí en el kiosco le hicimos una entrevista al comandante Chávez con motivo de su ingreso a la academia militar. Eso fue en el año 71, si no mal recuerdo. Y fue un año cuando Luis Tián le dio un noji no run a los leones del Caracas. Y Chávez decía en esta entrevista que se llama El Disposicionero en el kiosco verás. Aquí está el comandante Chávez. Y nos dio una clase por teléfono, le hicimos la entrevista porque hablamos del contexto de ese año cuando él ingresa a la academia militar y Luis Tián, perdón, de los tiburones de la Guaira le dio un noji no run a los leones del Caracas. Y eso él lo celebraba. Yo no sé si celebraba el noji no run de la Guaira o que se lo hayan dado al Caracas. Pero lo cierto es que yo le quise hacer algunos recuerdos de esa época y al comandante Chávez no se le podía meter strike porque él dice, me decía el Chávez, fíjate, acuérdate que un año antes Magallanes había quedado campeón del Caribe con aquella alineación que tenía el Magallanes. Entonces, imagínate, Jesús Aristimuño, Gustavo Hill, Jim Hall, Clarence Gaston, Harold King, el Black Power. No nos ganaba nadie en el Caribe. Entonces, ni siquiera el equipo de Fidel. Y entonces yo le dije a Chávez, el Black Power donde estaban Mitchell Payne y David Parker. Y él me corrigió. David Parker vino después. Poco después, estoy hablando de la época de Jim Hall, aquel gringo que se ahogó en Patanemos, que era una gacela. Estoy hablando de Elman Hill, Jim Hall, Clarence Gaston. Después vino Parker, la cobra. Y yo dije, ok. Entonces me preguntó, ¿no te acuerdas cuando Armando Ortiz le dio un honro a Miguel Cuella en la serie del Caribe? Y le dije, no me acuerdo. Y me dijo, ah, bueno, date cuenta. Por aquí dijo, y le hicimos un triple play, dijo Chávez. De Damaso Blanco a Arasti Muñoz y de Aristimuño a Oswaldo Blanco. Y entonces un tiro bajón, triple play, compadre. Y para que más le doliera al Caracas. Este era Hugo Chávez, hablando de Beiber. Y nosotros nos sumamos, pues, a conmemorar esta fecha de cuando el Magallanes saltó al terreno del campo hace un siglo. Hace 100 años que ocurrió esta situación. Y como estamos convocando en la semana del quinto aniversario de la siembra del comandante Chávez, vamos a escuchar el homenaje que le rindió un amigo de excepción, su amigo el comandante Fidel Castro Rusa. Allí lo tienen. Una canción que han hecho, un motivo de la muerte de Chávez. Que se llama El Regreso del Amigo. Que realmente está bonita esa canción. Buenos compositorios, buenos músicos. Y yo quisiera, yo la traje. Entonces nos preparamos para escuchar la canción. Y yo, un millón de gracias. En la despedida del amigo queda un adiós detenido Palabras que se congelan ganas de ya haberlas dicho Lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido Pena convertida en gloria, amanecer extendido Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa No hay adiós definitivo, ni finales de ceniza Tanto corazón dolido, no se va a creer la brisa De la muerte que ha intentado manchar su roja camisa Toda la ternura de este amigo Desparramada en la brisa De un pueblo que habían dormido De un amigo de una América hecha trizas Nadie piensa que se ha ido Fue un momentico a la misa Y va a volver el Constantino Con el Chémar y Bolívar Ese rastro que dejó el amigo Ese antídoto de vida Contra la cierpe que sueña América dividida El que levantó el mendigo Y compartió su comida Su manera de estar vivo Nunca va a tener medida Todos los amigos del amigo Tienen el alma abordada Con las frases que nos dijo Con el Campechan a sonrisa Nadie piensa que se ha ido Fue un momentico a la misa Y va a volver con Sandino Con el Chémar y Bolívar Toda la ternura de este amigo Desbarramada en la brisa De un pueblo que habían dormido De una América hecha trizas Nadie piensa que se ha ido Fue un momentico a la misa Y va a volver con Sandino Con el Chémar y Bolívar Ese rastro que dejó el amigo Ese antídoto de vida Contra la cierpe que sueña América dividida El que levantó el mendigo Y compartió su comida Nadie piensa que se ha ido Un momentico a la misa Todos los amigos del amigo Tienen el alma abordada Un pueblo que se despierta De una América arrasada Todos los amigos del amigo Tienen el alma abordada La ternura de este amigo Es la luz desbarramada Todos los amigos del amigo Tienen el alma abordada Con las frases que nos dijo Con su risa campechana Todos los amigos del amigo Tienen el alma abordada Seguiremos el camino El amigo junto al alma Todos los amigos del amigo Tienen el alma abordada No hay adiós definitivos Ni finales de cenizas Todos los amigos del amigo Tienen el alma abordada Con las frases que nos dijo Con campechana sonrisa Nadie piense que se ha ido Fue un momentico a la misa Un amigo, esa es la canción Que Fidel Castro le dedica Al comandante Chávez Muy pocas veces A lo largo de la historia Hemos visto conmovido Al comandante Fidel Castro No es que era una roca Era alguien de una gran sensibilidad Pero con un gran control También de su sentimiento Quizás cuando murió Cuando fue asesinado Ernesto Che Guevara Y las expresiones Del comandante Castro Y ahora realmente con Con Hugo Chávez Aquí tengo Porque estoy averiguando Todo esto del Magallanes Y su cumpleaños Después averiguo el de Caracas Aquí tengo este libro De Eliazal Díaz Rangel Y Guillermo Becerra Mijares 100 años del béisbol Venezolano Esto es porque tenemos que ver Cuando se fundó el equipo Y cuando saltó al terreno Y aquí tienen uno De los primeros equipos Del béisbol venezolano Se llamaba Los Samanes ¿Saben por qué le estoy Mostrando esta foto? Para que usted vea Quienes formaban parte Del equipo Aquí estaban Eugenio Méndez Alfredo Romero Juan A. Pérez Ramón Feo Gustavo Machado Alberto Machado Y Francisco de la Razava Lo tenían ustedes aquí En el equipo Los Samanes Y esta foto Que tienen aquí Es el Magallanes De 1931 Fueron campeones De esa temporada En la foto Pueden distinguirse A Malpica Luis Carratú Y a Mr. Benny Obsérvese El tipo de mascota O mascotín Que usaban En aquella época Claro La foto es en blanco Y negro No tiene mucha nitidez Pero Son trabajos históricos Que hacen aquí Guillermo Becerra Mijares Y el profesor Eleazar Díaz Rangel Fue una edición De 1986 Del círculo De periodistas Deportivos Y el libro Cuesta 100 bolívares Yo se los puedo vender En Petro Si están interesados Hacemos La equivalencia Para todas estas Cuestiones Aquí tenemos De los periódicos De hoy Fíjense Tenemos aquí El diario Aquí también Citamos a la derecha El diario Nacional Maduro quiere dar legalidad A unas elecciones Sin garantías Esto no lo está diciendo El Nacional Esto es lo que dice El Departamento de Estado De los Estados Unidos Y el Departamento de Estado Esta gente Es tan Cínica Que dice aquí El Nacional Lo destaca Estados Unidos Respeta la decisión De la MUC De no ir a las elecciones No es que la respete Que eso lo ordenó Usted no Van a las elecciones Esa llamada Que hicieron A República Dominicana Cuando ya Se estaba firmando El acuerdo Entre la oposición Y el Gobierno Nacional Una orden Que recibió El señor Julio Borges Y esa llamada Se la hacen Desde Bogotá Estaban reunidos Allá Juan Manuel Santo El presidente De Colombia Y Red Tillerson Secretario De Estado De los Estados Unidos De manera que No es que Estados Unidos Respeta La decisión De la MUC Es que la MUC Acata la decisión De los Estados Unidos De sabotear Las elecciones Presidenciales De la República Venezolana Que como dijo El presidente Nicolás Maduro Llueve Truene O relampaguee En el Departamento De Estado Las elecciones Presidenciales En Venezuela Van Hacemos una pausa Y ya regresamos Al kiosco Verás Maduro Inscribirá Este es el correo De Lorinoto Maduro Inscribirá Su candidatura Este martes 27 De febrero Así que el martes El presidente Nicolás Maduro Va a inscribir Su candidatura Y es mejor Que los demás Se pongan las pilas Hay una gente Me dijeron Que Claudio Fermín Declinó Eso si es una noticia Que se haya lanzado No Porque él se lanza Toda Que haya declinado Si es realmente Puede ser Hasta el suceso Del año Américo Martín No era candidato Pero dijo Que renunciaba A la candidatura También Un poco de gente Que no es candidato Dice yo renuncio Yo me sacrifico Yo Pero bueno Aquí Esto da Para todo Henry Falcón Dice que todavía Es precandidato Está deshojando La margarita Si se queda Si no se queda Qué órdenes vienen Qué presiones Se reciben En fin Todas estas situaciones Cuando el comandante Chávez Enfermó Tuvo que ir a Cuba Hacerse el tratamiento Para luego Regresar A incorporarse A la elección Que ganaría Su última elección Y le hicimos Un homenaje En el Teresa Carreño Como yo también Soy su amigo Y voy a hablar En presente En estos homenajes Que le estamos rindiendo A los amigos de Chávez Pues vamos a recordar Un poema Que leímos Cuando el comandante Salió Para La Habana Cuba Allí lo tienen En el Teresa Carreño Yo voy a Leer rápidamente Un poema Es muy largo Voy a leer Apenas unas estrofas Un poema Que escribí Por los caminos Que se llama Canción A Hugo Chávez Por la vida Les voy a leer Solamente Unas estrofas Porque ustedes No me han hecho Nada a mí Para leérselo completo Todos Tus febreros Subvertidos Los febreros Suspendidos Por ahora Con las madrugadas De febrero Y sus auroras Con febrero En alba Y flor Por los caminos Flor Y alba Enrejadas Tras la luna De llare En noches Sin cigarras En noches De guitarras Silenciadas Por el lápiz De un poema Clandestino La mano Del campesino Está en tu herida En tu herida Las manos De tu pueblo Las manos Con su callo Sanadores De los obreros De las minas Y canteras Las manos Del salitre Y atarraya De los pescadores Del poniente Y el naciente La mano Del anciano Redimido De la mujer Doblada en años Está su mano Sobre tu herida Las manos Amorosas De miles De estudiantes Sonreídas Las manos De los jóvenes Del campo De los muchachos Que escriben Su cuaderno De las chicas Y chicos Que en las pistas Son atletas Invictos En las batallas Sobre tu herida La mano Del cadete Y las manos De los soldados De la patria De tu camarada De arma Están las manos En tus noches De guardia Ante tu herida Recostado De lunas Que no duermen De bayoneta De las mentes Insomnias Hacia el sol Y del seguro Amanecer De tu sonrisa Del guerrillero Las manos Amputadas Llámese Ernesto Che Mazael O simplemente Che Las manos Que apartan La maleza A los sueños Que abriga La montaña Que nos preste El chino Valera Comandante Su justa canción Para el soldado justo Y Julio Y Julio Fusic En esta hora Que nos preste La invicta Alegría En la batalla Con que apartó De su nombre La tristeza Que nos preste Julio Cortázar Su sonrisa Frente al caimán Herido De su cuba Y el comandante Che Todo el amor De los actos De amor Que lo impulsaron Y Violeta Desde su llanto Que nos preste Su risa Y sus gracias A la vida Y la levadura Y la sal Con que amasó El pan rebelde De los estudiantes Y su espiga En la hora De los hornos Y Martín Que nos preste Las dos manos Con que en la adversidad Cultivó La rosa blanca Y Nedura Y Neduda El Padre Nuestro Que rezó A Bolívar En el quinto Regimiento Que nos preste Sus manos Comandante Y todas nuestras manos En tu herida Y en tu herida Todas las manos De los pueblos Por toda la salud Del comandante Gracias Seguimos pues Conmemorando La siembra Del comandante Invito Hugo Rafael Chávez Fría Ese día Esa noche Obviamente Como se puede notar Yo estaba afónico Después Se puede Tenía que seguir Moderando Ese acto Donde hubo cantantes Recitales Y el comandante Chávez Me mandó Una taza Miel de abeja Con jengibre Dígale que se tome eso Para que se le quite Esa afonía Que tiene Yo no sé Si se me quitó Pero como Él fue el que mandó Ese remedio Y su efecto Y la voz Se me puso Clarita A partir de A partir de ese momento Del comandante Chávez Aquí tenemos Una cosa extraña Siete días Una entrevista Que le hacen Al comunicólogo Bisbal La sociedad No valora La libertad de expresión Y entre sus títulos Dicen que Ni los propios Chavistas Dicen Creen en los medios Oficialistas Bueno Pero si no creen En los medios Oficialistas ¿Por qué le dedican La primera plana Del suplemento Siete días Del nacional Y dentro Además Le siguen Dedicando Una página completa Aquí al chavismo En este caso Chávez El papel literario Dice La manipulación Como práctica Política Del siglo XXI Este es un genio Que trajeron por allí Siempre están trayendo gente Los ojos de Chávez Posverdad y populismo En Venezuela Rafael Sánchez Tiene una maestría En antropología De la universidad De Chicago Es doctor en antropología Por la universidad De Amsterdam Y es profesor Investigador Y está dedicado A escudriñar ¿Qué dijo Chávez? ¿Qué significaban Sus palabras? ¿Por qué Las utilizaban? Bueno Siguen todavía Obsesionados Con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías Y mejor que ese poema Que yo leí Es realmente La interpretación De un maestro Del canto De un llanero De pura cepa Y también Un gran amigo De Hugo Rafael Chávez Frías Por cierto que Enías Perdomo Una vez fue Le pidió una audiencia A Chávez Lo fue a visitar Y quería que Chávez Le regalara un fusil Chávez ¿Qué vas a hacer tú Con un fusil? Yo no sé Si se lo regaló O no se lo regaló Pero le dijo Yo creo que lo que Sí le regaló Fue un cuatro Y Enías Perdomo Correspondió Cantando también Un homenaje Y cantando Con el presidente Hugo Chávez Como lo van a ver En este video Allí lo tienen Amigas y amigos De Chávez Arpa Viejo Saludo Al coronel Roaviva Allí en la Cristóbal A la que será del medio En mi canto es recordado Que se nombra en nuestra historia Como sitio señalado Donde los bravos de Apure Peleando la gran batalla Peleando por nuestra patria Contra la ambición de España Siempre está vivo El recuerdo Que llevamos en el alma El yagual y mucuritas Y mucuritas ¿Cómo es posible olvidar Quien su sabana se asó De bandera nacional En brazos de los patriotas Que allí fueron a luchar Muzica ¡Gracias! 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 Imagínense ustedes, pues ya es demasiado largo. Voy más bien a leerles aquí un mensaje de Andrés Aguilar, que dice lo siguiente, rápido. Andrés Aguilar, saludo. Bueno, soy de la idea de aclararle al señor Todd Robinson, nuevo encargado de negocios, a mi entender, nuevo director en el país para llevar las riendas de la oposición, que en su país, Estados Unidos, existe desde hace muchos años, el Ku Klux Klan, organización que se ha encargado de dejar maltratar, quemar y matar para luego colgar como escarmiento a seres humanos del color de su piel, es decir, negros. Que no se le olvide que en su país de origen la clase dominante es racista, empezando por su presidente. La Asamblea Nacional Constituyente debería extrañar del país a ese diplomático por agredir a Venezuela de manera injerencista y por su empeño de querer ser esclavo de nuevo. Andrés Aguilar Pérez, papote. Claro, lo que pasa con Todd Robinson es que lo está haciendo adrede, provocando a Venezuela, pero eso nunca se ha visto. Lo que ha dicho, está encargado de negocios. No se ha visto en el mundo diplomático que alguien llegue ofendiendo, agrediendo a un país como lo ha hecho el señor Todd Robinson. Y por cierto, ya una cuestión personal, rápido. En el portal Aporrea, una columnista, a mí es muy difícil, o sea, yo tengo tanto flanco por donde atacarme, tantos defectos y tanta debilidad, pero hay uno por donde es imposible que se me ataque, que es por el de la honestidad. Y en esa materia de la corrupción, es muy difícil porque, como decía Carlos Andrés Pérez, hay dos cosas que no se pueden ocultar, que es el catarro y el dinero. Eso no se puede ocultar, si usted lo tiene. Quien esté en un kiosco no creo que tenga mucho dinero. Como ella no me puede atacar en el portal Aporrea, dice esta columnista, yo puedo pensar mal y decir que Arle Herrera se tomó más de un café con Pedro León. Pedro León fue el director general de la FAGEL Orinoco y está ahorita preso, acusado de desfalco, o esos desfalcos enormes que ha denunciado Tare. Después, no me he tomado ningún café, no me lo tomé con Pedro León, que sé quién es, porque, bueno, en todos esos actos uno tiene que verlo. Y dice que cuánta gente postulé yo, familiares y amigos, en PDVSA. Puedo decirle que ninguno. Y si alguna vez un trabajador o un ingeniero recién ingresado pidió mi apoyo para ingresar a PDVSA, pues en PDVSA no me hicieron el menor caso. De manera que involucrarme con Rafael Ramírez, con los que se llevaron un dineral en Andorra, eso es demasiado dinero para mí. Yo nunca he visto esa cantidad, es más, yo no sé dónde queda Andorra, sé dónde queda desde el punto de vista teórico, pero que yo haya estado en Andorra, lamentablemente no he andado por allí. De manera que si mi vida es, como me dijo una amiga mía, ¿hasta cuándo vas a llevar esa vida disipada y oscura? Es disipada porque he cultivado muchos géneros literarios y es oscura porque mi pueblo, ¿dónde nací? Cuando yo nací no había luz. Entonces, la cosa estaba oscura de verdad. Así que yo creo que debe buscarse otros argumentos porque por ese lado yo soy invulnerable. Seguimos y vamos a seguir la semana que viene con los amigos de Chávez en este homenaje por los cinco años de su siembra. Y el próximo domingo nos vemos aquí en el Kiosco Verá. Muy buenos días y feliz domingo. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y alegre. Un aplauso, pido aquí para el Kiosco Verá. Un abrazo, dale, todo el equipo de producción y todos los trabajadores del canal. No, 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 no me digan más. Este canto venía andando. Sí, 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 soy de la ciudad. Este canto venía del campo. Elegante. No, 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 no me digan más.